La Municipalidad de Tierra Amarilla y la Municipalidad de Chañeral estamos trabajando en convenios de colaboración con instituciones de educación superior acá en la provincia de La Rioja. En este sentido hemos llegado a conversar con el rector y con la plana directiva de esta universidad para plantear las necesidades que nosotros tenemos en Chañeral y Tierra Amarilla respectivamente, respecto de la necesidad de formar profesionales en el área de la medicina, toda vez que hay una escasez de estos profesionales en nuestras comunas, teniendo infraestructura, nos faltan los profesionales médicos. La posibilidad que se abre, una posibilidad también para que nuestros graduados puedan encontrar alguna propuesta laboral de estas comunidades, de los alcaldes, de las comunidades que han acercado ahí propuestas y que en los próximos días también haremos convocatorias en forma conjunta para, bueno, que en el marco del trabajo que viene desarrollando la universidad, de la red de trabajo hacia nuestros graduados, podamos acercar las propuestas que hoy hemos escuchado. Y bueno, y además que se abre también una posibilidad de integración cultural, de poder recibir jóvenes chilenos que en las distintas posibilidades que tiene hoy la universidad, les podamos acercar las carreras que ellos necesitan, demandan y que necesitan consolidar en sus comunidades. Y hemos firmado hoy un documento de buenas intenciones para poder generar estos convenios para que estudiantes lleguen acá a formarse en la área de la medicina y por otra parte para poder generar intercambios, cierto, pasantías en nuestro país. Esto nos tiene muy contentos, esta es una señal potente de integración entre ambos países y creemos que vamos a llegar a muy buen puerto prontamente. Hoy día nuestro país hermano, la provincia de La Rioja, nos da la posibilidad de enviar alumnos que puedan estudiar y pensar que podamos tener en el corto y mediano plazo una buena cantidad de médicos que vengan a paliar el déficit de médicos. Y son gente, digamos, de mucho esfuerzo, buenos muchachos, gente de buena familia, que además no tienen la condición social como para ir a una facultad, digamos, en Chile, que la hace imposible hacerlo. Así que le queremos agradecer a nuestros hermanos chilenos, al rector de la universidad, a las autoridades, por permitirles esta oportunidad. ¡Gracias!